Radio. Esta es la estación radioemisora XHTNT FM en los 100.5 megahertz. Esta es la legendaria Radio 65 por sus siglas TNT Radio 65 Dinamita Pura. 15.000 watts en su elemento radiador, transmitiendo desde el cerro de la memoria, con 200 metros de altura sobre el nivel medio del mar, con sobrado poder para llegar de manera fuerte y brillante hasta la comunidad más alejada de la región. Nuestra señal al aire a través de las ondas hertzianas, ventanas al universo, ondas que viajan a la velocidad de la luz y llegan hasta usted generadas en el municipio de Aome, Los Mochis, Sinaloa, México. Radio 65, con el prestigio de la marca del grupo Chávez Radio.